Se está rumoreando mucho sobre la relación entre Chanim Tatum y Jessy J. Parte de su círculo más cercano ha hablado ya sobre la pareja y otros testigos han afirmado haberlos visto juntos en algún momento, pero ahora más que nunca es cuando las sospechas se están confirmando ya que varias fuentes cercanas a la pareja sí lo están diciendo. Chanim Tatum en la Berlinale 2016 La revista People ha podido hablar con una persona cercana a Chanim Tatum y a la cantante que asegura que quieren llevar la relación discretamente. No es de extrañar que esto sea así dado que el actor anunció pocos meses atrás su divorcio con Jenna Dewan, con la que tiene una hija en común. Por el momento solo piensan en pasárselo bien juntos. Uno de los motivos por los que quieren pasar desapercibidos es porque parece que la pareja está muy ocupada con sus respectivas carreras. Él trabaja a todas horas y le encanta ser padre, además tiene una relación buena con su ex mujer, explicaba la fuente. Jesse J. está también dedicada a su carrera, es una persona con un gran sentido del humor. Le encanta pasar momento divertidos, es un momento muy emocionante para ambos, continuaba. Jesse J. en los American Music Awards 2014 Chanim Tatum y Jesse J. llevarían poco tiempo juntos y sus respectivos pasados les hacen ser más cautelosos a la hora de querer anunciar una relación. Es algo nuevo para ambos y es muy temprano para saber si va a algún lado. Pero por ahora se lo están pasando bien juntos y se están conociendo, apuntó la citada fuente.